¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack. Hoy me siento aquí para desearos una muy, 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 muy feliz Navidad. Espero que os hayan traído muchos regalitos, que lo estéis disfrutando todo con la familia. Hoy voy a sentarme a charlar con vosotros sobre los favoritos de este mes, porque nos queda apenas una semana para terminar el año, terminar diciembre, terminar el Christmas Hack. Se me ha pasado volando, en serio, no me he dado ni cuenta y ya estamos a día 25. Y con este vídeo tendríamos el último vídeo de favoritos de este 2018. He estado pensando que voy a hacer un vídeo ahora para el final del Christmas Hack que serán favoritos 2018 en general. Me voy a mirar todos los vídeos de favoritos de este año y voy a hacer una súper recopilación de todas las cosas que me han gustado este año e iré un poco haciendo de plan también reflexión sobre los objetivos y las cosas que me iba marcando cada mes. Decidme en comentarios si os apetece ver el vídeo porque creo que os puede ser muy guay de hacer. Y sin más dilación, no me enrollo más y vamos a empezar. Como ya bien sabréis, porque os lo voy contando todos los vlogs más, diciembre es un mes absolutamente loco para mí. Se me junta todo, trabajo, uni, el Christmas Hack, bueno, en plan, todas las 30.000 locuras en las que estoy metida, todo confluye en el mes de diciembre. Es como el gran... la última track a final del año ya es como para cerrar el año. Pues Chris está súper y súper mega ocupada. Pero bueno, estoy muy contenta en cómo ha ido este año, a pesar de que he tenido un par de días muy, muy... En plan, de ir muy justa con todo, estoy contenta porque lo estoy sacando todo adelante. Y nada, entonces bueno, la quote de este mes es la de This Two Short Pass, que es en plan, bueno, todo esto pasará. No porque quiera que pase el mes de diciembre, sino por el hecho de que las épocas malas, los malos días, los bajones, pues... Pasarán, que también sabéis que he tenido varios durante este mes porque, bueno, son las fiestas, es un mes también que me trae muchos recuerdos y, bueno, que he tenido un poco así de altibajos emocionales. Entonces, bueno, esta quote es como que me recuerda que calma, que vendrán tiempos mejores, estarás mejor. En esta categoría tengo varias cositas que comentaros. Para empezar vamos a hablar del tattoo, del día que me fui a tatuar la ballenita porque fue un día súper divertido. Bueno, todo este mes he tenido un montón de planes diferentes, o sea, os diría todos esos planes como favoritos random de este mes porque el haberme llenado diciembre con, pues, ir a Girona, montar el Christmas Lunch, estar con mis amigas, el cambio de look... Todos son momentos favoritos porque este mes he conseguido recopilar un montón de grandes recuerdos y momentos. Entonces, bueno, todos esos serían como favoritos random, pero bueno, concretamente el día del tattoo, o sea, el tattoo, la ballenita, es un favorito, favorito, favorito. Os dejo arriba en las tarjetas el blog donde veis cuando me lo hice. Otros favoritos, ahora ya hablemos de favoritos de comer porque esta es la época de los atracones y los empachos por excelencia, polvorones. Suchar y bombones lind. Son mis tres top para estas fiestas, o sea, estoy obsesionada, me encantan, me encantan, me encantan. Y luego otro favorito que ha sido a raíz de hacer el Christmas Lunch, que no sé si lo visteis, que fue un poco drama el darle la vuelta, pero hice un pastel de queso con macha y estaba delicioso. Y así, eso más adelante, quizás algún día os haga un vídeo receta o algo así concretamente de ese pastel porque es que me tiene loca porque aún me queda un poco la nevera, me lo he ido comiendo estos días y está tremendo. Como bien sabréis, el mes pasado cumplí el reto de lectura, que era leerme 40 libros este año, el año pasado leí como que 37 o una cosa así. No os preocupéis que también os haré un libro de mis lecturas del 2018 porque quizás llego a los 45, no lo sé, pero bueno, esto que llevo 44 libros leídos este año de mi reto de 40, o sea que bien. Así en plan loco pensé que quizás podría llegar a los 50 pero ya os digo que no porque este mes realmente estoy leyendo poco porque he cambiado las noches de lectura por las noches de edición porque como sabéis estoy yendo bastante al día con los vídeos entonces antes de irme a dormir pues edito y preparo el vídeo del día siguiente, por lo tanto no tengo mucho tiempo para leer. Pero este mes me he terminado dos libros que como sabéis quería leerme, libros así como ambientados en la Navidad y me empecé a leer Las hermanas Drake, el primer libro de la saga, porque el segundo está ambientado en Navidad entonces me he leído el primero y el segundo de esta saga y bueno, estoy leyéndome también Snowed in for Christmas que lo tengo bastante parado porque me aburre un poquito, pero bueno, también está así ambientado en la temática navideña así que bueno, a pesar de que no he leído en plan 3, 4, 5 libros este mes, estoy contenta porque ya he cumplido el reto y porque este mes es una auténtica locura como para también exigirme tanto, pero bueno, estas han sido las lecturas de este mes. Diciembre como no es el mes de las películas ñoñis, las películas de Navidad y este mes he visto un porrón de películas y quizás caiga alguna más porque ahora Navidad y tal pues me gusta también, es para chuflarme ahí en el sofá una tarde tranquila. Pelis de Navidad que he visto, Christmas Chronicles de Netflix que estaba guay, a mí me gustó mucho luego también vi The Princess Switch, que madre mía esta, a ver, estuvo muy divertida verla porque es que era súper predecible la vi con Nina y vamos mirándonos de la risa porque es que era todo... es mala, es mala, pero de lo mala que es, te ríes y esto, gracias Ariel por tu súper recomendación, pero en serio, qué risa. Bueno, comenzamos a ver los factores y con Ariel y no la pudimos acabar, está pendiente, tenemos que quedar un día. Luego también he visto El origen de los guardianes, que es un clásico para mí en Navidad, es al igual que The Holiday y que es mi película favorita para ver estas fiestas, me encanta, me encanta, me encanta. Dejando el tema navideño de lado, series, pelis o animes que no sean de temática navideña que he visto. He visto el especial que sacó Ellen DeGeneres para Netflix, que es Relatable, y me encantó, en serio, me reí un montón. Me he vuelto a empezar el anime de Kuro Mukuro porque ahora hacía mucho tiempo que no lo veía y me dio por ahí y lo estuve viendo con un amigo y mira, me he vuelto a enganchar. Al igual que me he empezado, el anime de Code Geass, Code Geass o como se pronuncia, que también me lo han recomendado. Luego he seguido viendo This Is Us, me queda poquito para terminarla y me encanta. He visto algún capítulo de Anatomía de Grey que creo que me voy a esperar el año que viene para engancharme ahí y verla por hacer como la pausa de comer, pues viendo un capítulo de Anatomía, que es lo que solía hacer hace un par de años así mientras trabajaba en casa y es como que quiero volver a coger esa rutina porque es como que me ayuda a despejarme un poco, estoy comiendo, tengo un rato de relax y me voy a ir poniendo al día con Anatomía de Grey. Vi Outlaw King, que me gustó mucho también, me la recomendó un amigo mío y me dijo que era muy guay, que es tan plan densa e histórica y que me tocó mucho la patata, me hizo llorar. Y la última peli que he visto, que es así de animación también, es de Estudio Ghibli, es que tengo varias de la colección y estoy haciendo en plan, quiero volvérmelas a ver todas y he empezado por El viaje de Chihiro o Spirit Away, que es rollo una de las clásicas junto con Totoro, Princesa Manonoke, etcétera, pues voy a intentar verlas todas. Yo creo que no miento si os digo que la aplicación que más he usado este mes ha sido Spotify porque me he puesto música, pero a todas horas. Lo de siempre también está ahí, BTS, Shawn Mendes, James Bay, Demi Lovato, he estado escuchando pues lo de siempre, pero aparte he estado descubriendo artistas nuevos que me tienen loca. Os recuerdo también que tenemos las listas colaborativas de Spotify, os dejaré abajo los enlaces donde tenemos las favoritas de la Cookie Family, donde podéis añadir vuestras canciones favoritas y tenemos ahí una mezcla tremenda que es súper chulo para ir conociendo música nueva. Luego también tenemos la lista de K-Pop para Chris, que también la estoy escuchando y luego también os hice una lista de en plan el Christmas Hack con villancicos y canciones navideñas. Vale, pues aparte de todo esto voy a deciros algunos de los artistas a los que, bueno, que he estado descubriendo este mes. Tenemos Reese Lewis, que me encanta su voz, Billie Eilish, que también se está haciendo como muy famosa ahora y me tiene loca. Luego también un chico que se llama Phineas o Callahan O'Connor o algo así, Phineas a secas en Spotify, que no sé, que tiene esa voz, que es que me atrapa y me encantan sus canciones, son súper cookies. La nueva canción de Lucas Graham que me encanta, que es la de When You Love Someone, que me tiene muy enganchada. De James Arthur, No puedo dejar de escuchar Empty Space y Naked. Y luego de Zahara, que creo que es como que la primera cosa que escucho, he estado mirando más de sus canciones, pero esta es la única que me gusta realmente, que es la de Con las ganas y me parece preciosa la letra y estoy enganchadísima. Esta selección tan variopinta es todo lo que llevo escuchando este mes. Cómo no, Girona es el lugar de este mes porque es el único sitio al que he ido fuera de donde yo vivo, pero es que Girona es tan especial, es tan preciosa, es una ciudad tan bonita. Nos fuimos a pasar el día en plan un domingo de relax, a comer allí, a dar una vuelta, a ver el centro y fue súper chulo porque tenían todas las luces de Navidad, Noe, se pasó todo el día haciendo un montón de fotos, me hizo un montón de fotos también súper cookies, que ya las seguiréis viendo por Instagram y demás. Pero nada, es que Girona es tan especial, es una ciudad que me gusta tanto, es que intento escaparme al menos una vez al año para simplemente pasar el día allí. Era mi que prefería favorita, un par de librerías que hay que también me encantan. Y nada, y pasear, cruzar los puentes, ver el centro, es que es súper súper bonita. Y ya para terminar el vídeo os voy a comentar el momento del mes, no voy a hacer ni objetivo ni reflexión porque a final del Christmas Hack tendremos una reflexión de todo el año y ya de cara a enero pues prepararé los propósitos de año nuevo, por lo tanto es como que me sobraba un poco esta categoría y digo, va, vamos a cerrar el vídeo con el momento del mes. El momento del mes es el Christmas Lunch, sí, porque me ha pasado un poco como cuando organizé la fiesta de Halloween que es que me ha dado la vida el liarme a hacer estas cosas, el compartir estos momentos, estas locuras con mis amigos porque es que de verdad, chicos, todos, todos, a los que pudieron venir y a los que no, es que me los quiero un montón y ha sido un día en plan tremendo de risas, de bueno, nada, pues mira, me arreglé, me puse guapa, estuve aquí en plan anfitriona en casa, montamos toda la mesa, todo decoradito, con los regalitos, las galletitas y tal, no sé qué. Me lo pasé súper bien, me sentó genial hacer esto aquí en casa, ya os digo que va a ser una nueva tradición porque me encanta tener gente en casa, me encantó montar estas reuniones de decir, bueno, pues eso, todos mis amigos, aunque estén así dispersados o sean de círculos diferentes, son mis personas favoritas y encima es que cuando los juntos se llevan todos bien entre ellos y es como estupendo y me encantan, así que nada, toda la comida, todo el día en general, lo bien que me sentí, lo bien que me lo pasé con todos fue muy chulo el día y nada, ese es el momento del mes, aunque sé que ahora con las fiestas, nochebuena, navidad y todo eso también van a ser momentos especiales, así que tampoco me quiero olvidar de la familia que son estos días que pasamos todos juntos, pero el Kissmas Lunch es como el highlight del mes pero en general es que diciembre está cargado de momentos especiales, pues que si el Kissmas Lunch, que si ahora todas las fiestas, nochebuena, navidad, San Esteban, las comidas, la familia, las risas haciendo galletas con mi madre, los días con Noe, con Patri, conocer a Gisela, las videollamadas con Alf y todo, todo en general ha sido un gran mes para terminar el año, un mes muy locura, pero un gran mes y por último, antes de cerrar el vídeo, antes de despedir los favoritos del 2018 y de cerrar un año me gustaría daros las gracias, en serio, sé que soy muy pasada y que lo digo mucho, pero gracias, gracias, gracias por estar siempre ahí, por ver los vídeos, por comentar, por seguirme en Instagram, por ser amigos míos ya ahí al otro lado de la pantalla, al otro a punta del mundo, de verdad que aprecio muchísimo todo el apoyo y el hecho de poder contar con todos vosotros, porque de verdad es que me dais la vida y me hacéis muy muy pero muy feliz, y nada, que me pongo tonta, que os quiero un montón, que gracias por otro año aquí en YouTube y el año que viene será increíble también, así que nada, que bueno, que me voy a callar espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con un nuevo capítulo del Kissmas Hack que os recuerdo que tenemos vídeo hasta el día 31, así que nada, que nos vemos mañana, adiós Chau! Chau!